Una avioneta con matrícula mexicana sin permisos para volar en Ecuador fue hallada la noche de este domingo en la zona rural de Montecristi. Efectivamente anoche hubo una denuncia, al parecer una avioneta de matrícula mexicana había tratado, bueno, aterrizó en un terreno, esto es en Montecristi, el estruendo hizo que policías que estaban ajustados en Puerto Cayo se trasladaran al lugar donde pudieron verificar una avioneta blanca de matrícula mexicana y aprecian varias canecas vacías. Mientras que la Fiscalía confirmó a través de su cuenta de Twitter que por este hecho hay siete personas detenidas. Los involucrados habrían sido aprendidos tras el despliegue de un operativo. Al lugar se avanza el personal del eje preventivo, investigativo y unidades tácticas del distrito Manta, pero a dos kilómetros encontraron dos, creo que dos o cuatro camiones con canecas también de combustible y están detenidas. La policía investiga si la nave iba a ser usada para ejecutar varios delitos relacionados al narcotráfico. La avioneta fue hallada a un costado de una pista clandestina, el Sexto Manantiales, lugar donde el 1 de diciembre del año pasado se estrelló una aeronave con dos pilotos a bordo mientras despegaba con una carga de droga.